En la carrera de Estepona, José María García Urbano y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Borilla, han llevado a cabo el acto de entrega del edificio del Hospital de Estepona a la Junta de Andalucía. El regidor ha explicado que se trata de un momento de gran relevancia y trascendencia para la ciudad que construyó este equipamiento sanitario con una inversión íntegramente municipal de más de 16 millones de euros. El regidor ha recordado que el ayuntamiento cumplió con el compromiso acordado por el Servicio Andaluz de Salud SAS por el que el consistorio costeaba la obra. Por tanto, será ahora el SAS quien se ocupará de la dotación y la puesta en funcionamiento del hospital, así como de sus gastos de mantenimiento. En ese sentido, el regidor ha valorado el compromiso anunciado por el presidente andaluz para la puesta en marcha de las instalaciones en menos de seis meses. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a este acto. Es un momento histórico, realmente histórico. Y lo es en primer lugar porque nos acompaña el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nos acompaña también la viceconsejera de Sanidad y también, aparte de la delegada del gobierno andaluz en la provincia de Málaga, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Digo que es un momento histórico por la presencia de las autoridades que acabo de citar, pero también porque se culmina una gran aspiración que tenía la ciudad de Estepona. Ciudad que en los últimos tiempos se ha modernizado, se ha equipado, se ha transformado, pero que con la recepción que hoy se produce de este centro hospitalario, culmina la mayor de las aspiraciones. Habíamos construido equipamientos sanitarios, equipamientos culturales, deportivos, sociales, pero era necesario un equipamiento sanitario de este nivel, de esta categoría. Y el Ayuntamiento de Estepona hizo en su momento un esfuerzo presupuestario. Como dice la placa que está ahí, este hospital se ha construido gracias al esfuerzo y la contribución de todos los ciudadanos de Estepona. Estamos orgullosos de haber contribuido, de haber aportado 16 millones de recursos propios, pero ahora, en un claro ejemplo de colaboración institucional, esta Administración autonómica, porque la anterior incumplió su compromiso durante diez años que faltó a su promesa de construir y de abrir este hospital, ahora la nueva Administración autonómica cumple con esta ciudad y va a poner en marcha el equipamiento lo antes posible. Por eso digo que es un momento realmente histórico y yo como alcalde estoy satisfecho. En esta profesión de cargo público se tienen momentos de todo tipo, algunos gratos y otros muy muy grato. Hoy es especialmente grato. Presidente realmente diría que es el momento más emotivo desde que soy alcalde. Estepona cumple con su aspiración. Hablamos de salud, hablamos de calidad de vida. Cuando hablamos de algo así tiene que estar uno forzosamente satisfecho y lo estoy doblemente, porque hemos conseguido que este equipamiento hoy se recepcione y ya enseguida se va a abrir y porque además sea bajo tu mandato, sea en tu presidencia. Así que te agradezco doblemente que estés aquí. Esa placa figura en este momento como quien contribuyó al esfuerzo económico inicial, pero el día de la apertura. Confío en que la agenda del presidente se lo permita y podamos decir en otra placa que se ha inaugurado en presencia del presidente de la Junta Andalucía, don Juan Manuel Moreno. Muchísimas gracias. El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado la colaboración y lealtad institucional del Ayuntamiento de Estepona en beneficio de los ciudadanos. Gracias a la colaboración de dos administraciones se va a dar servicio sanitario a casi 100.000 malagueños de municipio de la Costa del Sol. Buenos días a todos. Quiero expresar mi gratitud a los numerosos medios de comunicación que hoy habéis acudido en esta recta final de este mes de agosto, de este verano completamente atípico al que no hemos enfrentado y nunca mejor dicho porque han sido muchos y son muchos los retos que tenemos por delante de todas las administraciones y donde todas debemos de recuperar como prueba este anuncio, esta recepción que vamos a hacer, esta entrega que vamos a hacer en el día de hoy del Hospital de Alta Resolución de Estepona. Me voy a permitir que salude muy brevemente a muchas autoridades, agradecer a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga que esté con nosotros, la viceconsejera de Sanidad y Familia, al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y, por supuesto, al alcalde de la ciudad de Estepona, al que quiero agradecer primero la cooperación. Hago una palabra que se está olvidando mucho, que está en desuso en nuestro vocabulario público y político y que tenemos que obligarnos todos a recuperar. Siempre es necesaria la cooperación entre administraciones, pero mucho más es necesaria cuando nos enfrentamos a retos imposibles, a retos tan difíciles como es una pandemia global como la que estamos viviendo. Por tanto, la cooperación es más necesaria que nunca, cooperación entre administraciones, administraciones del Estado, administración autonómica, administraciones locales, administraciones provinciales. Y el alcalde de Estepona, José María, es sin de alguna un ejemplo, un ejemplo de esa cooperación permanente, de esa lealtad institucional con el resto de instituciones en pro y en beneficio de lo que tiene que ser más importante y que tiene que ser el objetivo fundamental que tenemos cualquier gestor, cualquier gestión que se haga en alguna administración, que es el bien de sus vecinos y, en este caso, de los vecinos de Estepona. En una prueba más de capacidad de gestión, en una prueba más de que las cosas imposibles se pueden hacer posible cuando hay equipo, cuando hay liderazgo, cuando hay capacidad de gestión, el alcalde, con su corporación al frente, ha conseguido, en un tiempo importante, hacer una de las infraestructuras hospitalarias más importantes que tenemos en Andalucía, por su diseño, un diseño claramente innovador, su amplitud, adaptada a nuevas necesidades sanitarias y, además, fundamental en la Costa del Sol, porque, como todos ustedes saben, la Costa del Sol ha crecido demográficamente en los últimos 25 años de manera exponencial, pero, además, afortunadamente, y este año nuevo ha sido un poquito menor, pero esperamos recuperarlo pronto, es habitual el duplicar, el triplicar nuestra población y, por tanto, las necesidades de servicios sanitarios. Tenemos el Hospital Costa del Sol que está cumpliendo con esa función, pero que desde hace años ya había muestras de, digamos, de colapso, por así decirlo, de colapso, sí, de agotamiento de su infraestructura, de ya no poder seguir, a pesar de las mejoras que le estamos haciendo, poder incorporar nuevos servicios y poder atender a nuevos ciudadanos en la calidad y en las exigencias que nosotros nos habíamos marcado. Hay una zona también de la comarca de la Costa del Sol que necesitaba ese centro complementario y este centro, sin duda alguna, va a suponer, pues, descongestionar en gran medida al Hospital Costa del Sol y, por tanto, poder ofrecer nuevos servicios y poder ofrecer servicios de máxima calidad. Vivimos, en definitiva, hoy, como digo, es un día importante porque esto se ha hecho con el esfuerzo exclusivo del Ayuntamiento de Tepona y hay que reconocerlo, no es lo habitual. Normalmente lo hace la propia Consejería, el propio Servicio de Andalucía de Salud. Esta vez lo ha hecho el propio Ayuntamiento y ahora nos toca, querido alcalde, una de las cosas más complejas, que es ponerlo en marcha. A veces yo me conformaría con construir el hospital y que los ayuntamientos lo pusieran ahí en marcha. Es bastante más costoso ponerlo y más complejo técnicamente, pero nos corresponde y, además, desde hace ya muchos años estamos en espera de abrir esta importante infraestructura. Tengo que decir aquí que el Gobierno andaluz está absolutamente volcado con ello, en adoptar todas las medidas que podamos tomar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, algo fundamental para que tengamos más recursos, más medios, más infraestructura para enfrentarnos de la manera inminente a esta pandemia que ya lleva seis meses con nosotros y que ha puesto patas arriba al conjunto de la sociedad, al conjunto del mundo. Con la entrega del edificio, que nos lo ha entregado en el día de hoy, construido, como digo, por el Ayuntamiento y que el SAS va a equipar y adaptar a las nuevas necesidades, damos el paso definitivo al nuevo Hospital de Alta Resolución de Tepona, que abrirá sus primeras consultas si todo va bien. Y yo ya digo siempre si todo va bien, porque la pandemia también nos condiciona, incluso los propios procesos administrativos, pero si todo va como pensamos, abrirá sus primeras consultas en menos de seis meses y estará al 100% de su funcionamiento el año que viene. Gracias a esa colaboración entre administraciones, a la firme voluntad que hemos tenido las dos administraciones, vamos a dar servicio sanitario a casi 100.000 malagueños de varios municipios de la Costa del Sol, a los que hay que sumar otros 36.000 usuarios más durante los meses de verano. Está pensado bajo el modelo de consultas en acto único, que es el modelo más actual, el más eficaz y el que más nos recomienda, para evitar al paciente ir de un lado a otro de las consultas y de las pruebas. Queremos ser más eficaces, queremos ser más rápidos. Y cuando esté a pleno rendimiento serán 85.000 consultas, de un total de 20 especialidades, 91.000 urgencias y 4.000 intervenciones quirúrgicas al año, una cifra nada despreciable. Ha pasado ya más de 12 años, 12 años desde que la Junta de Andalucía hiciera aquel primer proyecto, que por cierto nunca se construyó, y tuvo que ser el alcalde de Estepona el que diera el paso al frente para construirlo. La renuncia, y tengo que decir, la renuncia por parte de los anteriores gestores de la Junta de Andalucía. 15 millones de euros de esfuerzo de los esteponeros y un proyecto también elaborado por la Junta de Andalucía. Una vez concluida la obra, ha aflorado la necesidad de hacer adaptaciones sobre el anterior proyecto, como es habitual, siempre tenemos que hacer un proceso de actualización. Queremos cumplir con todas las necesidades desde el punto de vista real. Y el Gobierno andaluz asume esa obra de adaptación, que se va a poner en marcha de manera inmediata. Además del personal y equipamiento en material, parte del equipamiento ya está licitado y el material adjudicado, recibido y a buen recaudo, precisamente para ir ganando tiempo, que es lo que se trata por parte de todos. Irá dando servicio de forma escalonada. Primero consultas externas. Probablemente se incorporan las pruebas complementarias. Para seguir con el hospital de vía, urgencia y ya lo último, que son las hospitalizaciones de carácter quirúrgica, que son siempre las más complejas, como todos ustedes saben. En definitiva, se están haciendo inversiones sanitarias por toda Andalucía. Nunca en la historia de Andalucía se está invirtiendo tanto dinero en infraestructura sanitaria y en personal sanitario. Jamás en la historia. Y no solamente por un hecho ahora mismo coyuntural, que pueda ser la pandemia, que lo es. Si no, ya desde hace un año y medio, en el primer presupuesto hicimos un importante incremento de más de mil millones de euros en inversión sanitaria. Consciente, muy consciente, que veníamos con infraestructuras muy debilitadas, muy limitadas, después de los años de recorte de la anterior administración. Somos conscientes de que Andalucía tiene un déficit en materia de infraestructura y de personal que tenemos que corregir. Y ahora lo estamos notando más con esta pandemia imprevista, igual que nos sucede también en el ámbito educativo. Y por eso, en esos dos ejes estamos poniendo prácticamente todos los recursos disponibles. Evidentemente nos gustaría que fueran más recursos. Claro que nos gustaría que fueran más recursos, pero tenemos la capacidad presupuestaria que tenemos y las limitaciones presupuestarias que tenemos. Pero dentro de ese recurso estamos priorizando estas dos áreas fundamentales por encima de otras muchas para que los ciudadanos puedan tener un servicio de máxima calidad. Me van a permitir, para concluir, que dé dos pinceladas finales. Como decía, en Málaga, por dar algún dato de la provincia de Málaga, en unas próximas semanas tendremos en marcha un total de 69 actuaciones, con una inversión de más de 22 millones de euros. 22 millones de euros, actuaciones de carácter inmediato que se están haciendo de manera muy puntual, especialmente para actuaciones con el COVID, de prevención, de mejora, y de las cuales ya se han iniciado y ya se están en ejecución 36 obras en centros sanitarios del conjunto de la provincia de Málaga, a los que hemos destinado ya más de 14 millones de euros. No se ha parado del ritmo, ni en verano, evidentemente aquí nadie ha estado de vacaciones, ha estado durante todo el verano, igual que las obras en los centros educativos se han estado realizando y se han estado realizando con eficacia. Esperemos que no tengamos ningún tipo de incidencia. Y por hacer una breve evaluación de la situación sanitaria, que siempre es importante trasladarla en momentos como los que vivimos. El virus sigue aquí, lo hemos dicho siempre. Lo único que algo mejor alguno no pensaba que podía pasar es que el nivel de incidencia y de contagio fuera tan rápido, especialmente en las últimas semanas. Pero había una certidumbre que sabíamos todos. En un momento que se permite la movilidad entre municipios, entre provincias, entre países, entre continentes, pues evidentemente hay mucho más riesgo de ese contagio. Es verdad que a eso se han unido algunas actitudes irresponsables que tengo que decir que suelen ser minoritarias, que la mayoría de la gente y de los andaluces han portado de manera ejemplar y hay que reconocerlo. Y lo hemos visto hace poco en Sevilla con ese campeonato, con esa Europa League tan importante para Sevilla y para Andalucía, en el que había un comportamiento ejemplar, a pesar del éxito y de las ganas de celebrarlo. Y por tanto, sabemos que el virus sigue aquí, sabemos que tenemos que combatirlo y sabemos al mismo tiempo que tenemos que tener un equilibrio entre la protección fundamental y prioritaria de los ciudadanos de Andalucía en el ámbito sanitario, pero al mismo tiempo mantener la actividad económica para que no nos vayamos a la ruina. Y esto lo digo con las palabras castiza para que todos nos entendamos. ¿Cómo está Andalucía? Estamos muy por debajo de la media nacional en incidencia, porque hace mil habitantes, por ahora. ¿Y por qué siempre digo por ahora? Porque luchamos contra una pandemia que da giros inesperados. Porque luchamos contra una pandemia que es un enemigo muy complejo y donde todavía hay muchas facetas de esta propia enfermedad que no conocemos, desde el punto de vista científico. Por tanto, por ahora, a finales de agosto, me gustaría evidentemente que en Andalucía no hubiera contagio, cosa que es imposible, igual que ocurre en el resto de Europa y en el mundo, pero los datos son los que son. Estamos por debajo de la media nacional. En Andalucía actualmente está libre el 80% de las camas UCI, que eso es un dato fundamental desde el punto de vista clínico, que ahora mismo estamos muy alejados de que puede haber un colapso, como algunos, en fin, se ha dramatizado. Las camas UCI están libres el 80% y el 50% de las camas hospitales también están libres afortunadamente. Los pacientes COVID solo ocupan ahora mismo el 2,2% de las camas UCI que hay en Andalucía. El 2,2% significa que el 98% no son camas COVID, porque para que desdramaticemos dentro de la gravedad que tiene esta situación. Datos del lunes. 290 pacientes con COVID, de los cuales 37 esta denuncia, 95, 1,5% menos que al 31 de marzo, que fue la fecha de mayor pico, y evidentemente no hay ningún motivo para que estemos relajados. Todo lo contrario, tenemos que estar tensos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar trabajando al máximo, con las máximas capacidades, y eso es lo que estamos haciendo. Pero sí hay razones, más que objetivas, para hacer una llamada, una cierta tranquilidad. Tranquilidad no hay que confundirla con irresponsabilidad, no tiene nada que ver. Tranquilidad es que evidentemente no dramaticemos la situación, muchas veces por dramatizarnos vamos a conseguir mejor resultado. Pero lo que sí es importantísimo es que sigamos actuando con el máximo rigor individual. Las mascarillas, las limpiezas de manos, la distancia social, todo eso que hemos interiorizado a lo largo de los últimos meses, tiene que ser un patrón de comportamiento diario en nuestras vidas, tanto personales, como sociales, como laboral. En definitiva se está trabajando, seguimos con nuestros rastreadores, a los que quiero desde aquí mandar un enorme abrazo a todos esos rastreadores, médicos, enfermeros, y donde son muchos la comunidad de rastreadores que tenemos en Andalucía, somos la comunidad con más rastreadoras de España, y se están haciendo las cosas, creo que se están haciendo de una manera muy profesional. En Andalucía ahora mismo somos capaces de diagnosticar tantos nuevos casos, pese a ser asintomáticos, y se está haciendo porque el 95%, por dar un dato, el 95% de los nuevos contagiados no tienen síntomas. Tenemos ahora mismo un rebrote de contagios, ¿verdad?, pero tenemos un problema, que es que el 95%, por lo menos en el caso de Andalucía, son asintomáticos, con lo cual ni ellos mismos creen que están contagiados. Evidentemente se moviliza. Por eso hemos pasado de una actitud que era pasiva, que íbamos detrás de los sintomáticos, ahora es una actitud proactiva. El Servicio Andaluz de Salud, permítanme esta expresión, persigue, por así decirle, a cualquier atizmo de quien pueda tener el virus, de manera que vamos a por ellos, vamos a intentar hacerle los PCR para diagnosticarlo, analizarlo y aislarlo, y evitar el posible contagio. Hemos elevado al 70% la localización de contagios, esto ayuda a romper la cadena de contagios mucho antes y frenar la propia propagación del virus. Y en PCR, desde que terminó el estado de alarma, Andalucía se ha hecho más de 287.000 PCR y 180.000 terrapios. Se han hecho 5.000 nuevas contrataciones por refuerzo de COVID, de las cuales por 100.263 está en nuestra provincia, además de 20.000 contrataciones en el plan verano. Bueno, esta es la situación sanitaria con la que nos encontramos en el día de hoy. Siempre hay que hablar con máxima prudencia, porque eso es el día de hoy. Dentro de una semana puedo decir datos que pueden ser peores o pueden ser mejores. Esto va evolucionando y va cambiando y necesitamos de la máxima atención de todos nosotros, de la máxima concienciación y de la máxima preocupación. Estamos, como digo, ahora mismo en Andalucía, en caso de diagnóstico a 100.000 habitantes, pues todavía en 81.266, o sea, en la curva hacia abajo, o sea, que está aquí, que sería la primera, que es la comunidad hermana de Aragón, y que Andalucía está en la parte todavía baja de la tabla, a pesar de que somos la comunidad autónoma con más habitantes de España. Con lo cual, es normal que una comunidad de 8.500.000 habitantes tenga más contagios que otra que tiene un millón y medio. Es una cuestión razonable, ¿no? Pero a pesar de eso, las cosas van con preocupación. Evidentemente, no les voy a negar que llevo todo el verano en contacto directo con los responsables sanitarios y que llevo todo el verano, pues, evidentemente, preocupado y ocupado, pues, con todas las decisiones que tendremos que adoptar a lo largo de todas estas semanas y que algunas de ellas ya se han ido adoptando, ¿no? Así que seguimos trabajando con el máximo entusiasmo, con el máximo devoción, con la máxima profesionalidad por parte de nuestros grandes profesionales, a los que siempre les voy a agradecer su enorme labor. Y esperamos y deseamos y confiamos que muy pronto tengamos esa ansiada vacuna o un tratamiento, que también sería positivo, que nos permita una vez por todas pasar página este drama, drama en términos sanitarios, drama en términos económicos y drama en términos sociales en la que se ha convertido la COVID-19. Y a partir de aquí, finalizando como empecé, reiterando el agradecimiento a esa cooperación institucional en la que ha hecho a los ayuntamientos en general, tengo que decir, los ayuntamientos son una parte fundamental en la estrategia de la lucha contra la COVID-19. Y agradecer en manera particular al alcalde de Estepona, a José María García Urbano, por el esfuerzo que está haciendo en esta bellísima ciudad de Estepona, que ha sufrido, bueno, no voy a decir la palabra sufrido, ha tenido la suerte, junto con su equipo, de tener una de las grandes transformaciones desde el punto de vista urbanístico, sociales y económicos más importantes que se han producido probablemente en toda Andalucía. Y a partir de aquí, como es habitual en mi conferencia de prensa, me pongo a disposición de todos ustedes por si consideran que es oportuno para hacerme una pregunta. Vamos a ver, yo no tengo ningún ánimo de confrontación con ninguna otra administración. Yo creo que la cooperación ahora mismo es lo más importante que podemos hacer entre administraciones. Ahora, aquí todos tenemos responsabilidades. Yo no puedo abdicar de mis responsabilidades, pero tampoco quiero que abdique ninguna otra administración. No podemos pasar del todo a la nada, de que el Estado controle en estado de alarma absolutamente todo, a que ahora mismo haya desaparecido en verano. El Estado y el Gobierno de la Nación tienen una obligación, que es la de coordinar, planificar e impulsar. Le pongo un ejemplo en materia de educación. En educación hay asignaturas que son comunes, comunes para todo el territorio español. Es más, hay procedimientos que son comunes en todo el país. No tendría ningún sentido, no es explicable, no es razonable, no es entendible que Andalucía empezara el colegio el día 9 de septiembre y que otras comunidades empezaran el 15 de octubre. O que Andalucía empezara presencial y otras comunidades empezaran con semipresencial. Lo primero porque los españoles se rompen y se vulneran el principio de igualdad. Segundo, porque al final todos esos alumnos tienen que presentarse a una prueba que se llama homologado y donde va a haber alumnos que van a tener, porque anterior, más tiempo de formación y van a estar más capacita para superarla y en otro rincón de España que no. ¿Qué quiero decir con eso? Lo llevo diciendo desde todo el verano. Es muy importante que el Gobierno ejerza el liderazgo en la coordinación de las políticas educativas y también sanitaria. Un liderazgo que es una responsabilidad del Gobierno, ese liderazgo. Y a partir de ahí, pues que podamos trabajar juntos, todos juntos, para que hagamos las cosas de manera coordinada, planificada y uniforme en el conjunto del país. Ese es el gran objetivo. El señor Sánchez se comprometió en La Rioja a hacer una conferencia de presidente. Yo la he ido solicitando a lo largo de todo el verano. No he tenido noticia de ella. Tenemos una reunión mañana con los consejeros. Pero lo que sí creo es que tiene que salir de la reunión de mañana, y de si hay una reunión de presidente, tiene que salir una posición única y común en materia educativa. Única y común. Después, cada comunidad tendremos la capacidad de ponerle los matices y de ejecutarla. Pero tenemos que tener una posición. ¿Qué día empieza el curso? Si son presenciales o no presenciales. Al tema de mascarillas, las aulas o no mascarillas. Hay una serie de criterios que deben de ser comunes al conjunto del territorio nacional. Y eso, evidentemente, es responsabilidad del Gobierno de la Nación. ¿Qué es el Hospital Costa del Sol? Bueno, el Hospital Costa del Sol tiene... Hay varios proyectos en marcha de mejora, evidentemente. Estamos en un proceso de actualización y mejora del hospital, que está en marcha, además, en algunos de esos proyectos. Y lo que nosotros vamos a hacer es mejorar y complementar, junto con este gran hospital también de Estepona, pues todo el servicio sanitario de la Costa del Sol. Yo creo que... ¿El Fondo Europeo está previsto? ¿Perdón? ¿El Fondo Europeo, la ampliación del Fondo Europeo? Sí, hay la reivindicación que es la reampliación, pero que estamos pendientes también de ese paquete económico que nos van a llegar los fondos europeos. Que a día de hoy, tengo que decir que no sabemos exactamente cuáles van a ser los criterios que se van a establecir ni cómo van a funcionar ese tipo de proyectos. Pero que es un proyecto también sanitario. Y donde nosotros queremos que con esos recursos dinamizar y mejorar todas las infraestructuras sanitarias, no solamente la Costa del Sol, sino el conjunto de Andalucía. ¿Y el Fondo Europeo de Voltares? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, eso lo tendrá... Estamos pendientes que el comité técnico, científico, que sea el que haga la valoración y, por tanto, tome una decisión. Yo creo que hay más que una decisión política, es una decisión de carácter técnico. Y, por tanto, nosotros en Andalucía tenemos y escuchamos a nuestro equipo técnico, que son los que personas que están capacitadas y experiencias nos dirán en todo momento qué debemos decir sobre ese asunto. Hoy soy presidente de la Junta de Andalucía, hablo como portavoz de la Junta de Andalucía. Precisamente como presidente de la Junta de Andalucía mi obligación siempre es asesorarme bien antes de tomar una decisión y estamos pendientes de ello. Gracias. Bueno, evidentemente, a mí me gustaría hacer mucho más PCR. Si tuviéramos más medios y más recursos, pues siempre se podría hacer mucho más. Yo nunca me escuchaba de mí o que decía, no, ahora le quiero aclarar dos cosas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo. Tenemos ya tres robots de PCR trabajando en Sevilla, otro en Málaga, que han sido muy importantes este verano. Fíjese usted que ya nos adelantamos y mucho antes de que llegara el verano ya esos robots PCR empezaron a funcionar, que analizan de una manera rápida y veloz miles de muestras. Y un tercero también que se ha incorporado recientemente. Y después es evidente que nosotros vamos haciendo PCR, pero lo hacemos también en función de la incidencia que hay en Andalucía. Y la incidencia en Andalucía ha sido, como he dicho antes, menor. No es lo mismo tener casos acumulados en una comunidad de un millón y medio de habitantes que tenga por encima de 440 casos por cada 100.000 habitantes y, por tanto, una presión hospitalaria mayor que la que nosotros hemos tenido. Nosotros hacemos PCR a las personas que puedan dar la cara, por así decirlo, y después hacemos miles de PCR, algunos que son aleatorios, y otros a los círculos sociales de cada una de esas personas. Por cada persona que se contagia se pueden hacer 150 PCR, 200, a veces se han llegado a hacer hasta 500. De los 500 después no llega ni a un 5% los que son positivos. O sea que hacemos un montón de PCR que afortunadamente nos dan negativo, pero bueno, nos sirve para saber la muestra. Entonces, eso irá creciendo, las muestras PCR irán creciendo y, de hecho, por eso hemos incorporado recientemente un nuevo robot y vamos a incorporar también dentro de los propios laboratorios microbiología que llevan trabajando desde mucho tiempo en los propios hospitales y las propias universidades, incorporaremos todas las capacidades posibles para que podamos hacerlo lo más rápido posible. No, como saben, Andalucía ya a mediados de julio limitó a 10 el número, la segunda, la reunión del comité de emergencia, finales de julio, fue exactamente. Y le limitamos a ti, por tanto, nosotros nos adelantamos mucho antes a lo que ha hecho Cataluña. En cuanto a Murcia, ahora mismo nosotros no lo vemos necesario, no obstante, cada 15 días lo que hacemos es un repaso de las circunstancias, de los casos, de la situación y a partir de ahí tomamos una decisión. O sea, ahora mismo no es una decisión que vayamos a adoptar, pero tampoco la rechazamos. En función de cómo se vayan desarrollando y cómo vaya evolucionando la pandemia, pues iremos tomando decisiones que pueden ser más restrictivas o pueden ser, evidentemente, o pueden ser como las que están ahora mismo. Ahora mismo 10 es el número medio que tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Si la incidencia vemos que es menor o si el comportamiento social no es atendido o no es responsable, pues entonces tomaremos medidas más restrictivas. Bueno, pues coincido, coincido yo ya en la reunión que tuvimos en la conferencia de presidente que tuvimos en La Rioja, yo ya le traladé al señor Sánchez, al presidente del gobierno, y ya le pedí a la ministra de Administraciones Públicas meses antes que hubiera una reunión monográfica sobre educación. Creo que cada uno hemos ido haciendo nuestros deberes. Nosotros en Andalucía tenemos nuestro protocolo, tenemos nuestra estructura, nosotros tenemos planteado la apertura del curso, pero evidentemente lo que he dicho antes, a mí me parece que lo razonable, lo sensato ahora es que el curso empiece de común acuerdo, que empecemos todos trabajando con los mismos criterios. Si no, vamos a generar nosotros mismos inseguridad. ¿Qué van a pensar los ciudadanos si una comunidad empieza el 15 de octubre y otra empieza el 9 de septiembre? ¿Qué van a pensar los ciudadanos si unos dicen que las mascarillas van a la jaula y en otros que no hacen falta las mascarillas? Eso nos va a generar todavía más inquietud y más inseguridad. Por tanto, tomemos una decisión común, el conjunto de comunidades autónomas, de acuerdo con el gobierno de la nación. Y esa liderazgo es el que yo he hecho de menos. Y vuelvo a repetir, hay dos maneras. Una, desde el estado de alarma, que era muy restrictivo con las competencias de las comunidades autónomas, a esta situación en la que el Estado ha desaparecido, creo que hay un término intermedio. Y después estamos viendo problemas, que probablemente algo nos diga el presidente, la rueda de prensa que va a tener, la declaración institucional que tiene en el día de hoy. Bueno, espero que nos diga algo sobre qué instrumento nos va a dotar las comunidades autónomas para tomar decisiones en el caso que fuesen necesarios para restringir la libertad y los movimientos de los ciudadanos. Porque ya estamos viendo que son muchos los jueces que consideran que las comunidades autónomas no tenemos capacidad para restringir la libertad y los movimientos de los ciudadanos. Entonces, yo soy de los que creo en la autonomía. Y yo creo en la capacidad que tiene Andalucía y la capacidad de autogestionarnos. Pero dotado de instrumentos. Si no tenemos los instrumentos, evidentemente no vamos a poder. Pero al mismo tiempo que yo soy autonomista y creo en la capacidad de Andalucía, creo en un proyecto común y compartido que es España. Y por tanto, esas dos cosas casan perfectamente con un principio de coordinación, de impulso y de planificación que tiene que actuar el Gobierno y que hasta ahora tengo que decir que no ha hecho. ¿Perdón? Entonces, nosotros estamos pendientes. Evidentemente, a nosotros nos ha sorprendido mucho la reunión sea tan tardía. Y de hecho, nosotros hemos retrasado la puesta en escena, aunque se está trabajando. Mañana mismo hay una reunión del consejero Imbroda, con precisamente organizaciones sindicales. Ha habido alrededor de más de 100 reuniones entre la Consejería de Educación y los distintos sectores educativos a lo largo de los últimos tres meses. Por tanto, nosotros llevamos ya un trabajo previo, un trabajo hecho, pero no queremos anunciar nada hasta saber, oye, si yo estoy pidiendo coordinación tampoco me voy a adelantar, no quiero imponer las medidas que nosotros pensamos. Nosotros creemos que las aulas deben ser presenciales, con máxima, con todas las garantías posibles, pero creemos que el inicio del curso debe ser presencial. Ahora, lo que vamos a oír es qué es lo que nos propone el resto de comunidades autónomas, qué nos propone el Gobierno y qué debemos y podemos hacer juntos. Creo que las pandemias solo salimos juntos, lo voy a repetir muchas veces, juntos. Aquí no se trata de estar peleándonos con otros, este es el momento de la colaboración y la cooperación. Y yo puedo ser muy exigente con el Gobierno de la Nación, pero al mismo tiempo que soy exigente hacia Andalucía, soy muy responsable y muy leal al Gobierno que representa al conjunto de los españoles.